Música Buenos días con todas bienvenidas a mi canal Hoy les traigo un video super rapidisimo en donde quiero mostrarles Que aquí en www.coupons.com Este es Blush CVS Pharmacy Vamos a imprimir unos cupones que están super super buenos Este, si es que tú quieres comprar comida o no quieres, o quieres comprar alguna cosita Así sea que te rebajen unos 75 centavos, unos 55 centavos Pues puedes imprimir tu cupón aquí en esta página que ves aquí El link está aquí arribita Este, puedes copiarlo, puedes ahorrar muchísimo más Les voy a mostrar un cupón super calientísimo que está en este momento Este, y nos, bueno yo ya lo imprimí dos veces Nos dejé imprimirlo dos veces Así que el mío ya está aquí abajo Porque ya no puedo imprimirlo más veces Y es este de aquí Es esta de las toallas Cotex Tienen que ser estas toallas Cotex Fitness Esto tienen que tener muy muy en cuenta Son nuevas, es un nuevo producto que tiene CVS Y bueno, este, vamos a combinar este cupón de dos dólares Con el cupón de dos dólares que vino en el periódico En los libritos de esta semana Bueno, aquí yo también imprimí este del OxiClean Que está buenísimo Porque en este, este, está un valor super alto Que es de tres dólares Y este en Walgreens El OxiClean está en tres dólares noventa y nueve Así que si te das este cupón Te va a quedar por noventa y nueve centavos También tengo este de aquí Que bueno, ya lo imprimí como ven Ya se alcanzó el límite Y en este de aquí Los cereales de Cheerios Y otras marcas en CVS Están en dos por cinco dólares Si tú compras dos cajas Te van a rezar un dólar Así que vas a pagar cuatro dólares Y si lo divides para los dos Vas a pagar dos dólares por cada uno Puedes comprar las cajas grandes Las Family Size Y bueno, te quedan muy bien Porque cada una de estas cuesta cinco dólares Así que bueno, en mi tienda cuestan eso No sé, en la tuya Pero bueno, aquí También imprimí este cupón de Aveno Porque la semana que viene en el Chopper de CVS Vamos a tener una oferta con estos Así que bueno, por si acaso No quise desaprovechar Y bueno, este cupón ya lo utilicé Que es el de Secret En unas compras de unos desodorantes en Target Este cupón de aquí Este es... No, espérenme, me equivoqué Está por aquí arriba Les voy a mostrar un cupón también Que está buenísimo Que es este de aquí Yo ya lo imprimí de otras computadoras Así que bueno, ya lo necesito más Este... En este de los Scotch Que son esponjitas O mantelitos y cositas Así Este... Por la compra de dos Te van a restar un dólar Y más aparte En... En... Si no me equivoco En Checkout 51 Hay un reembolso también Por la compra de estas esponjitas Así que no te olvides De imprimir tus cupones Rapidísimo Rapidísimo Porque hay un límite Y suelen terminarse Y no queremos que eso nos pase Bueno, espero que les haya gustado Este video rapidísimo Suscríbanse a mi canal Denle deditos arriba Y nos vemos en la próxima Besos Bye Bye Bye